De manera unánime fue aprobado por los miembros de la Asamblea del Cesar el proyecto promedio del cual se crea el Instituto Departamental del Deporte. Paso importante para el deporte del Departamento del Cesar porque creamos el instituto que le da independencia, le da autonomía, le da agilidad, le da efectividad a las gestiones públicas que se vayan a hacer alrededor del deporte departamental. Creo que esa es la principal importancia de la aprobación y de la creación de este instituto porque definitivamente va a tener más herramientas el deporte del Cesar para poder dar mejores resultados al departamento. En materia de presupuesto, ¿nace con su propio presupuesto? ¿Tendrá los recursos para poder adelantar su propia campaña? Claro, nace con los recursos propios y las rentas propias que tiene el deporte en el Departamento del Cesar, un presupuesto aproximado de 4 mil millones de pesos pero es esa autonomía que va a tener el instituto que le va a permitir hacer gestiones no solamente con el sector privado sino también con el sistema del deporte a nivel nacional con el Ministerio del Deporte. Ya tendremos un director de un instituto descentralizado que tendrá la autonomía de arrancar para Bogotá a buscar los recursos que hoy hay dispuestos por parte del Gobierno Nacional para el Deporte y no un secretario de Deporte que tiene que pedirle los tiquetes a la Secretaría de Hacienda que tiene que pedirle la disponibilidad al gobernador que tiene que pedirle de una u otra forma a la Secretaría General que se firmen los convenios entonces yo creo que es la importancia que se le está dando hoy a la institucionalidad del deporte en el Departamento mira, nosotros éramos uno de los siete departamentos en el país que no teníamos Instituto del Deporte descentralizado hoy ya lo tenemos y esperamos que dé los frutos y dé los resultados que permitan que los deportistas puedan tener una mejor calidad de vida pero además tener las herramientas, la implementación, las oportunidades y los viajes de poder seguir representando al departamento de manera digna como lo vienen haciendo dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 1318 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Un saludo Un saludo entre las personas ¡Suscríbete al canal! Un saludo Un saludo Gracias por ver